Es el agradecimiento de los guantanameros a través de los artistas quienes regalan a los combatientes de los órganos de la seguridad del estado la gala político-cultural en celebración del aniversario 65 de su constitución. Desde el triunfo de la revolución se gestan acciones enemigas para segmentar el proceso forjado por Fidel junto a su pueblo, pero han sido frustradas por la profesionalidad y constancia de hombres y mujeres como estos incluso desde el anonimato. En presencia de las principales autoridades políticas de gobierno, organizaciones de masas e instituciones, entre otras, encabezadas por el primer secretario del partido en la provincia, Joel Pérez García, varios combatientes recibieron la medalla conmemorativa Antonio Briones Montoto, la distinción por el servicio distinguido y la condición elogio a la virtud. Otros fueron reconocidos por su destacada faena. A su vez, organismos, organizaciones e instituciones entregaron presentes a la jefatura de los órganos de la seguridad del estado, garantes de la tranquilidad ciudadana, el orden interior y la preservación de las conquistas alcanzadas. Podríamos mencionar muchas cualidades que se encierran y se resumen en ustedes, en los visibles y en los que son anónimos. Pero solo la razón de pertenecer a este órgano nos dicen de su valía y de su cualidad. Sin su labor no hubiese celebrado nuestro querido Fidel su 90 años. Sin su labor no estuviese vivo hoy nuestro querido Raúl y, como dice él, con el pie en el estribo y dispuesto a defender la patria. Sin su labor el destino de nuestra revolución no hubiese sido el de otra revolución victoriosa como la que vivimos hoy. Con su labor seguiremos contando para que nuestro proceso sea irreversible. Con ustedes, con ustedes, fieles al partido, a nuestro pueblo seguiremos demostrando de que juntos podemos más. A 65 años de constituida esa fuerza de vanguardia, su misión se multiplica y perfecciona en la neutralización de acciones enemigas contra la patria. Isaac García Cárdenas, para este espacio informativo.